Hola señoras y señores de mi vida Hoy os traigo un haul, pero no un haul cualquiera, no, no Es un haul de papelería, más tips de cómo hacer títulos preciosísimos Más sorteo, más descuento, o sea, este es el haul de la vida, ¿vale? Así que si os interesa, no moveros de ahí, porque empezamos Bueno chicas, este es un haul en colaboración con la página web www.materialscolar.es Ya he colaborado más veces con ellos y la verdad es que siempre me encanta hacerlo Porque a quien no le gusta la papelería bonita, a mí desde luego que sí Y nada, comentaros que en esta página web hay tantísimas cosas que puedes tirarte horas y horas Y horas mirando y metiendo cositas en el carrito Así que nada, os dejo aquí en la pantalla la URL de la página para que vayáis corriendo a echar un vistazo Y también aprovecho para deciros que están on fire en su perfil de Facebook y en su perfil de Instagram Los puedes encontrar como www.materialscolar.es Y me consta que hacen muchos descuentos, así como flash y también muchos sorteitos Así que si os interesa pasaros por allí, le seguís y os estáis atentos a todas las novedades A todos los sorteos y a todos los descuentos, pues mejor que mejor Y una vez dicho todo esto muy interesante Vamos a lo que de verdad importa, a la chicha buena A lo que yo me he pedido Porque, bueno, la vuelta del cole está ahí a la vuelta de la esquina Y nunca mejor dicho Y digo, pues yo me voy a pedir cositas interesantes para la vuelta del cole Se lo enseño a mis chicas, hacemos unos tips molongos para ser los más molongos del mundo a la vuelta O sea, sí, a la vuelta del cole Me estoy liando Y nada, pues vamos a ver lo que he pedido y voy a dejar de enrollarme, por favor Bueno, antes de nada comentaros que sigo en la búsqueda de una libreta A5 O sea, es muy importante el tamaño A5 Con papel satinado y gordito que me sirva para lettering y para acuarela Pero que no sea excesivamente gordo Es decir, no quiero un papel de 200, 220 gramos Porque me parece excesivo Pero sí que sea satinado y que pase de los 100 gramos 120, 130 sería ideal Y con textura satinada Pero no, no lo encuentro Y bueno, en esa búsqueda me atreví a pedir este blog Que la verdad es que me gusta muchísimo Porque es un blog vertical A5 Que es muy importante para mí Y las anillas las tiene por aquí arriba Me ha gustado mucho todo O sea, tiene 90 gramos el papel Luego es un A5 Pero lo único que me falla es que bueno Realmente es un blog de esbozo Y para esbozo sí que va muy bien Porque el papel es un poco rugosito No es excesivamente rugoso Es decir, para lettering yo creo que puede irme bien Con los tombos y demás Pero no sé, yo lo quería un pelín más satinado Pero no obstante me gusta muchísimo Una de las cosas que me ha gustado descubrir de esta libreta Es que tiene las hojas perforadas Y es muy fácil arrancarlas Así que me parece este tipo de blog No sé, para practicar lettering Para hacer dibujo Para mil cosas Me parecen súper útiles Porque tienen un tamaño ideal Me parecen súper prácticos Y no sé Me parecen como si muy recogidos Muy cucos Y me encantan Seguro que ya os estáis preguntando Nuria No encuentro el blog No os preocupéis Porque en la cajita de información Os voy a dejar todos los enlaces A mis redes sociales por supuesto Y os voy a dejar el enlace también A todos los productos que veáis en este vídeo Así que no os preocupéis Ved el vídeo tranquilas y tranquilos Y al final en la cajita de información Tendréis todos, toditos los enlaces Continuamos Por cierto, no te vayas Que al final del vídeo Tenemos ahí todo lo pendiente Sobre el descuento Y un sorteo, ¿vale? Un sorteazo Así que no os vayáis Que lo jugoso siempre está al final Otra cosa que repito Pero en esta vez de otra marca Es el Roller Glue Es un... Pues eso Es como una especie de típex Pero en vez de tener típex Tiene una cinta de pegamento De doble cara Que esto es ideal Pues para scrapbooking Si os mola el scrapbooking Esta me la pedí Porque tiene más metros Que la que me pedí anteriormente Que era roja de print Y la verdad es que esta me ha encantado mucho Pega también muy bien Y aparte Como añadido beneficioso Tiene como este seguro Que si lo tienes metido En el estuche Pues va súper bien Porque no se te va a pegar ahí Como la virutilla de los lápices Y demás Así que no sé Me ha gustado mucho Tiene más metros que el de print Y pega súper 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 bien O otra cosa que moría de amor No, lo siguiente por tenerlo No es que sea lo más bonito del mundo En papelería Pero los resultados que podemos conseguir Con estos Bolígrafos barra rotuladores Son increíbles ¿Por qué? Son unos rotuladores Vamos a llamarlos rotuladores Calibrados en negro Y son de diferentes grosores A mí me encanta hacer flores Y consigues unas flores chulísimas Según variando el grosor del trazo Y me pedí este set Porque yo solamente tenía Un rotulador calibrado del 0.2 Creo que era O el 0.4 El 0.4 Pero me apetecía tener El resto de grosores Y ahora con esto Salen unas flores Que os voy a dejar por aquí Una imagen Para que veáis Lo bonitas que me han salido Las flores de la portada De agosto Del Bullet Journal Porque vais a morir de amor Más cosas chachipiruleras Y ahora sí viene Lo colorido Lo precioso Lo jugoso Tenía muchas ganas De probar Cositas de Stabilo Y digo Pues Nuria Es tu oportunidad Y me pedí este set De rotuladores También calibrados Stabilo De la colección De la gama Sensor Y la verdad Es que he probado ya Algunos Y me gustan muchísimo Digamos que son De calibrados Como los que os he enseñado Anteriormente Pero los anteriores Son negros Y estos son De colores En el Grossor 03 Y la verdad Es que estoy haciendo Cosas muy bonitas Con estas Rotus En los detalles En los planos detalles Vais a ver La punta Lo maravillosa que es Y los colores Que también son preciosos Y la verdad Es que muy recomendado Sobre todo Para Para la vuelta al cole Para coger apuntes Para diferenciar Los títulos Y demás No sé Me parecen Y me han parecido Muy 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 útiles Así que De 10 Con esta Mantra De pelos En la espalda Y en los hombros Estoy muy bien de calor Pero yo Divina De la muerte ¿Vale? Siempre Fora bravo Bueno chicas Otra de las cosas Que me había visto Por las redes sociales En alguna ocasión Y luego también La había visto En la página web De materialescolar.es Y digo Esto me llama muchísimo La atención Vale Pues son Los rotuladores Friction Colors De Pilot Y atención Porque son borrables Son rotuladores Borrables Y es que Es chulísimo O sea Tengo una Publicación En mente Para Instagram De todos modos Aquí en este vídeo Vais a ver Cómo funciona Y cómo borran Porque borran Perfectamente O sea Yo cuando hice Cuando me llegaron Y hice la prueba En un papel Dije Oh my god Es increíble Lo bien que borran Es que no queda Ni un solo resto Por donde pasas La gomita Y es que Realmente Es bastante bonito El lápiz O sea El rotulador Porque son Bastante larguitos Esto se hace Muy cómodo A la hora De tener que Colorear Y no sé El material Se hace muy agradable En la mano El capuchón Es del color Que es el rotulador Obviamente Pero transparente No sé Me ha gustado Mucho Y la parte Esta superior Que veis aquí Es como Una especie De plástico Gomoso Que es realmente Esa gomosidad La que borra Y no sé Me ha parecido Tan curioso Y que deja Un color tan bonito Sobre el papel Y que luego Borra también Que me ha parecido Pues ideal Si sois de aquellos Que os gusta Decorar los apuntes Y demás Pero tenéis miedo A que si os equivocáis Quede mal Pues esto es Lo mejor del mundo Porque si queda mal Podéis borrarlo Y dejarlo Todo preciosísimo Y perfecto Así que os lo recomiendo Un montón Creo que hay varios Tipos de tamaño De punta Porque aquí me especifica Que la punta De este set Es la M Así que supongo Que los habrán Más finitos Y más gruesos La verdad Que eso no lo he buscado Pero bueno Os animo a que os metáis En la página De materialescolar.es Y que visitéis Pues estos Rotuladores Y bichéis Si realmente es así La verdad Es que me han gustado Un montonazo Bueno Otra de las cosas Que yo moría De ganas Por probar Son los Los Pen 68 De Stabilo Los famosísimos Pen 68 Que no sé Son súper divertidos Hay un montón De colores Bueno Hay 68 Yo he pedido Este set De 30 Y tengo muchas ganas De tener una tarde libre De sentarme Y de colorear Porque tienen unos colores Preciosos Tengo que aclarar Que este set En concreto El de 30 Viene con 6 Colores Neones Es decir Pues si a 30 Le quitas 6 Pues esos 6 Son neones Y la verdad Es que La punta Me parece Fantástica Me gusta muchísimo No sé Es que Estoy como muy In love Con estos Rotuladores Y bueno Pues ahora También vais a ver En los planos Detalle Todos los colores Sobre papel Y son maravillosos Comentaros Que estos Rotuladores De Stabilo También O sea No son acuarelables Pero La base Del pigmento Es acuoso Es decir Estos rotuladores Sobre un papel Digamos Satinado Podéis Difuminarlo Con un pincel Y queda maravilloso Así que No sé Os animo A que hagáis Pruebas Y que disfrutéis Un poco más De ellos Vayáis Más allá Con ellas Y no sé Me contéis Qué tal Que si lo tenéis Y hacéis Cosas maravillosas Con ellos Me los dejéis En comentario Porque quiero Sacarle el mayor Partido posible A estos rotus Y los voy a utilizar Muchísimo En mi próximo Bullet Journal Porque el que tengo Ahora tiene unas hojas Malísimas Pero mi próximo Bullet Journal Va a ser Amor Del bueno Del de calidad Del bueno De nada Bueno chicas Y como esto es Un haul Así muy maravilloso De la vuelta Al cole Para ir preparando Esos cuerpines Escolares Pues ya Me apetece También hablaros Un poquito De esta mochilita Que me ha hecho llegar También materialescolar.es Y tengo que deciros Que estoy demasiado Enamorada Con ella O sea La voy a sacar Y ustedes ya Prepararos Para el suspiro De emoción Por favor Mirad Que cosa Tan maravillosa O sea Es una mochila De Pepe Jeans Es que me encanta O sea La estoy viendo ahí Es como Es mía ¿Vale? Bueno Me dieron a elegir Varios modelos De hecho Os animo también A que paséis Por la página Y echéis O sea Pongáis en el buscador Pepe Jeans Mochilas Y lo gocéis Porque tienen Unas mochilas Chulísimas O sea A mí me dieron A elegir Varios modelos Y yo Realmente Me costó Trabajo Decidirme Porque todas son Preciosísimas O sea Son preciosas Pero esta Me cautivó Desde el principio Porque Tiene así como Un color Vaquero Pero la tela No es vaquera Es como una especie De azul marino Que imita un poco Al vaquero Pero no es Para nada Vaquera Y luego tiene Puntinillos Que son como Un poco Base Pero que van Perfectamente En consonancia Con las letras En color verde Mint De Pepe Jeans London Y los detalles De las cremalleras También son Verde mint O sea Os parece Más bonito Y aparte Yo porque ya No voy al cole Pero si Ustedes sí que Vais al cole Y soléis utilizar Carritos Para llevar La mochila Porque lleváis Mucho peso Estas mochilas También son Adaptables Al carrito Es decir Tienen aquí Como una especie De abrazadera Para el carrito Que metéis Por aquí Lo que es Eso que Tiras Del carrito Lo metéis Por aquí Y ya Vuestra mochila Se adapta Perfectamente Al carrito Pero es que Os voy a enseñar El interior Para que ya Terminéis De enamorar De la mochila Y veáis Lo preciosísima Que es Aparte De que Me sorprendió Bastante La capacidad Porque bueno No sé Si la veréis Así Pero Parece Bastante Grande Pero luego Al abrirla Tiene Un montón De capacidad O sea Aquí podéis Meter Dos carreras De universidad Todos los Apuntes Del mundo Y van Perfectos A ver Si soy capaz Nuria ¿Veis? No veis ¿No? Bueno ¿Veis ahí? O sea Es gigante Es gigante Y además Es que Por dentro Es verde mint ¿Veis? Así como Con puntinillos Estrellas polares No sé Es maravilloso Tiene un bolsillo Aquí Que decías tú Ah pues muy guay Para meternos El carnet Del autobús O el carnet Del metro Tal Pero es que Aparte de meter Ahí Puedes meter Tu móvil Con tus cascos Que salen Por el agujerito Este Que tiene aquí Adicional Para sacar tus casquitos Ir escuchando música Mientras llevas La mochila Y vas seguro De que bueno Pues no lo llevas En un bolsillo Que siempre es más fácil De que te den Un tironcillo Y demás Así que estoy Muy enamorada De la mochila La verdad Y además Es que aparte Ya del aspecto Estético Que es bastante Atractiva Y me parece Preciosísima Por otro lado La noto De muy buena calidad Es decir Es una mochila Que cuesta Si mal no recuerdo 39 euros Pero que O sea Los merece Porque tiene Tiene los acabados Muy bien Acabados Vale para la redundancia Y no sé Es que hasta la tela Se ve bastante buena La capacidad Se ve aquí Reforzada Por abajo El detalle De poderla adaptar Al carrito No sé Me parece Chulísima Así que nada De hecho Hoy me voy a ronda Y la voy a preparar Para meter Todas mis cosas De editar Mi bullet journal Mis rotuladores Los voy a meter aquí Y me los llevo De viaje Conmigo Porque me parece Una mochila Chulísima ¿Qué os parece? ¿Os mola? A mí me ha encantado Ay me ha jugado Con mis labios ¿No es total? Bueno Y ahora Vamos a pasar A esos pequeños Tips Para hacer Unos títulos Bonitos De verdad Porque ahora Que llegaba Llega la época Escolar Pues me apetece Daros algunos tips Algunos consejos Para que seáis Los más molones Con vuestras libretas Cogiendo apuntes Y aprovechando Que tengo Todas estas cositas nuevas Que son para eso Para pintar Para escribir Y para colorear Pues vamos a utilizarlos Viendo Como hacer 10 formas Diferentes De hacer Títulos Maravillosos Para vuestros apuntes Títulos 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 Bueno chicas Vamos a lo que de verdad Importa A las cositas Que marcan diferencia Vamos a empezar Con el código descuento Señoras Me han dado Y señores Que yo sé que hay chicos Que me veis Y que os encanta La papelería Es que me he emocionado Que os encanta La papelería bonita Bueno Pues me han dado Un código descuento Del 5% En todas vuestras compras Y cuando digo en todas Es que si hacéis 5 pedidos Podéis utilizar Las 5 veces Este código de descuento Porque no tiene caducidad Ni límite de uso Así que os dejo En la pantalla Bichito Love Guión 5 Todo en mayúscula Para que os sacan Un 5 de descuento En todos vuestros Pedidos Que eso es La caña de España Y que ahora Con el tema De la vuelta al cole Pues oye 5% de descuento En vuestro pedido Para haceros Un arsenal De babelería Para todo el curso escolar Pues eso Lo peta muchísimo Así que nada Ya sabéis Bichito Love Guión 5 Y tendréis Un 5 de descuento O sea Un 5 de descuento Un 5% de descuento En vuestro pedido Y la otra cosita Y es que Es que este How Lo peta muchísimo Es que Me han dado La oportunidad De hacer un sorteazo Que lo peta Pero tengo que deciros Que el sorteo No se va a realizar En Youtube Que el sorteo Es en Instagram En mi cuenta De Instagram Así que si estáis interesados Os voy a dejar por aquí La foto Del sorteo De lo que voy a sortear Para que vayáis A mi perfil de Instagram Y busquéis Esa foto allí Y podáis Leer Toda la información Del sorteo Porque Creo que os puede gustar Muchísimo Y nada más Chicas Chicos Todas las dudas Que tengáis Abajo en la cajita De información Os dejo El enlace De la página De materialescolar.es Os dejo también Los enlaces De todos los productos Que habéis visto En esta En este vídeo Y nada más Que eso Animaros a participar En mi canal En mi perfil De Instagram Para que podáis Alguna de vosotras O vosotros Llevaros ese Cupón De descuento Del 25% Y si por lo que sea No sales ganador No te preocupes Porque Eso Tienes un 5% De descuento Para todos tus pedidos Con El código BICHITOLOVE Guión 5 Así que Nada más Me despido aquí Os mando Un beso gigantesco Y que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo Chao Subtitulado por Jajito Subtitulado por Jajito